Dios los bendiga hermanos, que bendición poder darle gracias a Dios por un nuevo día, que bendición poder abrir nuestros ojos y poder ver la grandeza y la maravilla de Dios. Vamos a continuar nuestro estudio, pues también tenemos la bendición de tener la oportunidad de acercarnos a Dios a través del estudio de su palabra y a través de la oración. Así que vamos a aprovechar este momento así con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro deseo. Leamos, nos corresponde el capítulo 22 del libro de Éxodo y dice así, Éxodo 22. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo debollare o mentiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, por lo mejor de su campo y lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare nieces, amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Y si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey o oveja o cualquier otro animal a guardar y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo a nadie, juramento de Jehová hará entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Más si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiera tomado prestada a la bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta cuando estando ausente de su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme al adote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabite con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestarás dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirás? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey, el de tu oveja, siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Bien, continuamos viendo aquí cómo Dios está instruyendo a su pueblo que debe comportarse en las situaciones en que pueda haber daño a la propiedad de alguien. Y cómo debe llevarse y cómo los jueces, puestos por Dios, son los que tienen que tomar la decisión, si así lo ameritan. Pero me llama bastante la atención que habla que cuide y que no maltrate al extranjero, porque ellos fueron, dice, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Y que también no maltrate ni aflija ni al huérfano ni a la viuda, sino que los atienda. Y dice, porque ellos van a clamar a mí y yo voy a oír su clamor. Dice, si le vas a prestar al que lo necesita y es pobre, no tomes de él usura. Y dice, si tomas una prenda de él por lo que le has prestado, una prenda de vestir, llega la noche y no te ha podido pagar, devuélvele su prenda. Porque de repente no tiene para dormir, dice. Y él puede clamar a mí, yo soy misericordioso y lo oiré. Me encanta cómo en cosas que uno podría pensar que son tan pequeñas. Dios está en todo, realmente en todo. Él está pendiente de todo. Si te falta suéter, si te falta abrigo, si te falta comida, él está pendiente, él está al tanto. Y él dice que él escucha el clamor. Así que nosotros podemos clamar y decirle, Señor, necesito. Tú sabes lo que necesito. Así que clama al Señor. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Así que clamemos. Clamemos con todo nuestro corazón porque Él conoce nuestra situación. Y que no se nos ocurra estar del otro lado. Y que estemos afligiendo al que no tiene. Si nosotros estamos siendo afligidos, clamemos a Dios. Pero si nosotros somos los que estamos afligiendo, atengámonos. La situación es tremenda. Y nosotros como cristianos, somos extranjeros aquí en este mundo. Somos peregrinos en este mundo porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y eso debe ser algo seguro en nosotros. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tomar en cuenta esta palabra. Si vemos nosotros a alguien, algún extranjero que viene y no tiene nada y podemos ayudar, ayudémoslo. Yo entiendo que hay muchas veces que la gente se aprovecha de la ayuda. Pero yo les aseguro que el que ayuda no pierde. Aún cuando esté siendo engañado. Si el que está pidiendo ayuda se está aprovechando y está engañando, el que va a perder es él. Pero el que ayuda no pierde. Porque Dios ve el corazón. Dios ve tu corazón cuando tú estás dando. Y Dios te bendice. Y también lo ve si estás engañando y estás pidiendo y es mentira. Y entonces eso no le agrada y enciende el puror a Jehová. Son situaciones que nosotros debemos entender, conocer y aplicar en nuestra vida. Si de repente vemos a alguien afligido y le vamos a prestar algo, no tenemos por qué estar nosotros tratando de atormentarlo posteriormente. Que pague, que pague, que pague. Porque Dios tiene misericordia también con nosotros y Él nos ayuda. Seamos misericordiosos porque Él es misericordioso. Y eso nos va a hacer vivir mejor. Porque por eso el Señor puso las leyes. Y estas eran, si bien es cierto, para el pueblo de Israel hay mucho que nosotros podemos tomar. Y por supuesto, como mencionábamos el día de ayer, respetar las leyes de nuestro país. Si no violan la palabra del Señor, cumplámoslas. Vamos a platicar esta noche con el Señor y vamos a darle gracias. Vamos a alabarlo, a glorificarlo, a bendecirlo, a darle lo mejor de nosotros. En nuestra adoración. Y Él se va a gozar y se va a deleitar en nuestra adoración. Y nos va a bendecir con su preciosa presencia. Así que deleitémonos en Él y deleitémoslo a Él. Vamos hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.